Trent, loco aquí grabando uno de los mejores temas de la Smoky Muchos pueden andar por la vida teniendo hijos, solamente pocos tienen la dicha de ser padres Escucha, escucha, es el Smoky, Urban Flow Music, con dedicación especial para ti en Yo, yo, y esto dice así Toca yo, gracias por haberme mandado ese hombre, hasta tenemos el mismito nombre Y mi alegría y valentía a él corresponde, gracias Toca yo, agradecido estoy con ese hombre, mi amor completo por él no se esconde Pareciera que somos de la misma sangre, le voy a contar A mis tres años me conoció esa persona, me inspiro en él de la forma en como reacciona Y hablar de él me apasiona, él llegó Cuando mi madre se sentía tan sola, no pensaba que era la hora Pero se sentía cómoda y él me enseñó la música, me enseñó a trabajar Me enseñó a respetar, me enseñó a valorar Canciones para cantar, chistes para contar Comida, dinero y amor nos dio sin dudar Miro las fotos de cuando comenzaron La relación hermosa que formaron En un edificio se instalaron Se vieron a los ojos y se amaron Toca yo, gracias por haberme mandado ese hombre, hasta tenemos el mismito nombre Y mi alegría y valentía a él corresponde, gracias Toca yo, agradecido estoy con ese hombre, mi amor completo por él no se esconde Pareciera que somos de la misma sangre Me hizo barcos, me inventó juguetes Sin dinero en el banco, él se echó el paquete Un disco móvil fue mi inicio como cantante Voy para adelante, pero no olvido el impermeabilizante Oye, madre, 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 quiero preguntar ¿Dónde fue que la encontraste? En la calle Uber Una chica como usted yo me podría encontrar Y que su hijo esa canción me fuera a dedicar Muchos problemas, muchos percances Pero nunca se ha derrumbado su romance Han sentido mi avance Y han servido como amigos para que mi sueño yo alcance Gracias mamá, por hacer buena elección Aunque no pueda bailar con él en esta canción Puede que este tema otro serle hasta ladre Hey, tú me lo dijiste, pero sé que él es mi padre Don Cayo, gracias por haberme mandado a ese hombre Hasta tenemos el mismito nombre Y mi alegría y valesía a él corresponde Gracias Don Cayo, agradecívese con ese hombre Mi amor completo por él no se esconde Pareciera que somos de la misma sangre Amigo, escuchen pa' que aprendan Padre es el que cría, no el que engendra Oye, esto es Urban Flow Music El Smoky 2013 con J.A., el del teclado Trensy, Jimmy Vido, Zorka Pa' toda la banda, Mazatlán, Sinaloa Para el mundo Yo, yo, los venados llegaron Y esto dice así Don Cayo, gracias por haberme mandado a ese hombre Hasta tenemos el mismito nombre Y mi alegría y valesía a él corresponde Gracias Don Cayo, agradecido estoy con ese hombre Mi amor completo por él no se esconde Pareciera que somos de la misma sangre No, yo, los venados llegaron a él No, yo, los venados llegaron a él Gracias.